Amigos míos, ¿cómo están? Nos encontramos en la hermosa ciudad de Puebla. Hoy día nos vamos a ir a una locación histórica, la ciudad viva más antigua de América, Cholula. Allá al fondo tenemos el volcán Popocatéptú. Que no importa qué día visites Cholula, siempre es probable que te encuentres con una fiesta, porque en teoría, como cada día del año se celebra un patrono, por eso hay tantas iglesias, siempre lo celebran con bailes, con cantos, comida, cohetes. El día que llegues seguramente te encuentres la celebración de un patrono y creo que esto en este momento. Las tobilleras ves que les dan el ritmo , y justo dije, híjole, si este fuera un baile chileno se escuchara... ¿Por qué hablas tan más de chiles y de chiles hermosos bailados? No, Chile es hermoso, los bailes son también hermosísimos. Sí, eres un super baile ahí buenísimo. Tengo que verlo, quedó registrado. A ver si va al ritmo. Según cuenta la leyenda, aquí en Cholula existen 365 iglesias, una por cada día. Pero algunos discuten un poco esa teoría. No sé si la alcancemos a confirmar, pero lo que sí es claro es que hay muchas, muchas iglesias, muchos patronos. Porque esta fue la ciudad más viva de América en su tiempo. Y cuando llegaron los españoles quisieron tapar todos los que eran vestigios de ídolos prehispánicos con sus iglesias. Ya les voy a contar la historia de la iglesia que está allá en el cerrito. El mundo. Probando el mezcal de arándano. ¿Qué tal? ¿Cuánto vale los mezcal? 120. ¿120 y los rompopen? 5 por 500. Pues tan barato, ¿no? Mira eso, mezcales con sabores y rompopen con sabores. ¿Está? ¿Rico o no? ¿Cuál te gustó más? ¿Tú tomaste, vale? Ay, si no, eran todos míos. ¿Eh? ¿Pero eso? Varias, ¿eh? No, no, vale. ¡Avance, mamita! No hay comercio, pero hay. Y adentro va a tener una semillita. ¿Qué es eso? ¿Rambutanes? ¿Rambutanes? ¿Lleves un cuacito afuera de ley? Ya, mi vida, ya llevamos esto y compartimos. Gracias. ¿Viste? Aquí venden bastante hígos. Vamos, te sigo. ¿Viste a probarlos? ¿Está jar después? No, no, yo no pruebo de proteínas. ¿Pero de colegio? No, el hígado es maravilloso. ¿Cuánto sabe la hormiga, amigo? No, me digo 50. ¿Por qué no te gustaron las hormigas? Porque son malísimos. No te voy a aceptar. Ahí tenemos la subida para ir a la iglesia, que está en la cumbre y el mapa de todos los atractivos de Cholula. Nosotros queremos ir a la zona arqueológica también, pero no sé si arriba se irán a conectar la zona arqueológica con la iglesia. Creo que no, porque así nos cobran dos veces. Son dos entradas distintas. Y creo que ese letrero que está allá confirma mi teoría. Está bastante empinada esta entrada, ¿no? Bien empinada. Bueno, tiene escalera y también tiene como rampa. A ver, ahí dice, el santuario se encuentra a 63 metros. La idea es subir despacio para que no se agiten y lleguen bien. Hay que revisar la presión anterior y si eres diabético, come o bebe algo. Dice, los mayordomos del santuario nos hacen responsables por objetos perdidos en mi interior. Bueno, vamos a darle entonces. Está prohibido subir con mascotas. Estamos a la mitad del recorrido. Ya se ven, ya las torres de algunas iglesias son bastante y bien, bien impresionantes. Ese árbol que está acá está igualito al árbol de la vida. Vamos a la mitad. Aquí arriba, en la iglesia, corre bastante viento. Fíjense que ese árbol se ve bastante fuerte. Se somete ante la fuerza del viento. Y acá tenemos ya la iglesia. Bueno, recién subimos 63 metros aquí de la montaña más alta de Cholula, que se creyó que era montaña, y por ende, pues, construyeron arriba el santuario de los Remedios, de Nuestra Señora de los Remedios. Está bastante empinada la subida. Y posteriormente se dieron cuenta de que no era la montaña más alta de Cholula, sino que era una pirámide. Y si no me fallan los datos, creo que tiene la misma altura que la pirámide del Sol, de Teotihuacán. O sea que es bastante alta. Así que, cuando suban, pian pianito, para que no se agoten. O sea que estamos dentro de una pirámide. Estamos en el pico, arriba, en el tope de la pirámide. Qué chulo. Y la vista, ¿eh? La vista es espectacular. Si te giras así. Y el aire, Delhi. De aquí se pueden apreciar algunas de las tantas iglesias. Ahora sí que se pueden ver las de las cúpulas más altas. Por allá se ven las amarillas. Ahí hay varias. Ahí están otras plantas como, parecen como de ladrillo, ¿no? Rojas, blancas. Esta blanca con azul. Ahí hay un mercadito abajo, ¿no? Y un mercadito que es el puesto, el lugar favorito de todos los sitios turísticos arqueológicos del Ponque. Y la señora Ponque, o sea su mamá, no la señora de Ponque. El santuario de Nuestra Señora de los Remedios es un templo católico ubicado en la cima de la Gran Pirámide de Cholula, Puebla. Su construcción se inició en 1594, aunque el templo de esa época fue destruido parcialmente por un sismo en 1864. Año en el que fue reconstruido. La entrada al templo es totalmente gratuita, pero si quieres acceder a la parte alta de las torres podrás hacerlo pagando una colaboración de 50 pesos. Aquí, ¿por qué? No, 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 no. Pero qué guapa está Santa, Dios mío. Qué belleza, Dios mío, un cholula. Hay que hacer una iglesia. No era mucho lo que se podía filmar porque está prohibido tomar fotos y documentar el interior de la iglesia, la Virgen de los Remedios, pero por dentro es... preciosa, yo diría que de las más hermosas que he visto, bastante dorado, no, un espectáculo que tiene que ver con sus propios ojos. Algo alcanzamos a tomar, pero por respeto a los fieles, no quisimos invadir un poco su privacidad. Y lo que alcanzamos es para que ustedes se motiven y dejarlos picados. Nosotros vamos para la parte de atrás de la iglesia, que también hay como un pasillito. Queremos saber qué es lo que hay a este lado. Lo que sí, la vista de cholula y de Puebla está fascinante. El primer video se lo grabé casi de los edificios que están allá. Y se ve como Puebla. Y ahí tenemos el volcán. Acá hay un parque recreativo. Y ahí abajito están las letras de San Pedro, Churula y Puebla. Con el fondo de... De la... De santuario. Está maravilloso. A ver si alcanzamos a ir. ¿Qué tal todo, John Lennon? ¡Ay, ya va a hacer! Ya entró un poco el aire, así que... No estamos abrigando. Hay algunas nubes amenazantes. Pero el viento está exquisito. ¿Cómo está el viento? Maravilloso. Lo mejor es que la vida no nos da el viento. Yo voy a dormir aquí hoy día. Estas escaleras están bien empinadas y peligrosas. Son las original, parece, ¿no? San Leiro, Churula. ¡Woohoo! Mirá, esto está espectacular porque... Acá... Vemos que justo abajo de la iglesia... Está el metro. Metro o tres, no sé. Pero sea súper fácil llegar nunca. Metro llega exactamente al lugar más turístico de Churula. No se siente bastante el sabor de la canela. ¿Viste ahí nomás? Mmm, delicioso. Delicioso. ¿Cómo se llama? Cacao. ¡Tacao! ¿Qué pasó, Monke? Está cerrado. Me cuenta aquí el joven encargado de resguardar el recinto. Que domingo y lunes está cerrado. Domingo. Domingo que raro, ¿no? Es oficial del paseo. De hecho, los domingos, las zonas arqueológicas de México no cobran al talento nacional. O sea, los mexicanos no pagan. Ni en la pirámide. Ya. O sea, en las zonas arqueológicas, en teoría, los domingos son gratis. Pero no hay acceso. ¿Será por la pandemia? Vamos a ver qué hay más adelante. Ah, dale. Bueno, vamos a investigar hasta dónde llega el camino. ¿Esto creo que es parte ya de la zona arqueológica? Bueno, esto sí podemos ver. La gran pirámide de Cholula es el basamento piramidal más grande del mundo con 400 metros por lado. Es el sitio arqueológico más grande de una pirámide en el Nuevo Mundo, así como la pirámide más grande que existe en el mundo hoy en día. Una visita a esta importante pirámide te permitirá adentrarte en la historia del pueblo mágico de Cholula. En su interior pasarás por diversos laberintos de túneles. Siempre que voy a un lugar arqueológico me encuentro con ardillas. Creo que son ardillas milenarias. ¿O será que las ardillas son los dioses verdaderos de los aztecas y los mayas? Hay ardillas alienígenas. De hecho, bueno... De que este puede ser la iglesia... O sea, perdón. De que esto puede ser la entrada a los túneles debajo de la pirámide. Túneles de la pirámide. Está con una mira bien bloqueada, bien cuidada y protegida de la entrada. Este recorrido de los túneles es a través de un tour. Y hay varios accesos. Pero lamentablemente está cerrado. Ya, aquí están con sencillo. Gorditas que van a comer gorditas. ¿Tres por veinticinco y una? Una de diez. ¿Quieres probar una o quiero las tres? Tres por veinticinco, probamos las tres. Ya. Limp. Una gordita comiendo una gordita. ¡Y otra! ¿Hablo? El esbelto. El figurín. A ver. ¿Te gustó? Muy agradable, poquito dulce. Sí. ¿La quieres sola o la quieres con la ruta? ¡Qué argana tigre, eh! ¿Con qué la servimos? ¿Con frutillas? Frutillas, frutillas. Ya. Pues sí, comprobamos que esta era la entrada para los túneles. A ver, si quieres grabar, 50 pesos tienes que pagar y la admisión vale 80 pesos. Ahí está el acceso al túnel. Pero ahora está cerrada temporalmente porque el espacio requerido no tiene una distancia por el COVID. Reconocida como Pueblo Mágico por su riqueza cultural e histórica durante la conquista española, en Cholula es posible visitar 365 iglesias construidas sobre antiguos templos prehispánicos por solicitud del mismísimo Hernán Cortés. Había una fiesta de 15 años. Me encanta el colorido de las casas. Es una campaña que se hizo aquí en México, poniéndole a la estatua, el tapabocas. Dicen por mi país. Aquí tenemos la Glorieta Centrón. Y ahí creo que hay una ardilla, miren. Una ardilla negra. A mis espaldas tenemos los famosos arcos de Cholula. Son 46 y son los más largos del país. Alrededor de ellos van a poder encontrar tiendas como cafeterías, todo hecho para los turistas. Y al costado está la iglesia de Cholula. Estamos aquí en el Zócalo. La verdad es que esta parte está bien despejadita y bien bonita para visitar. Nosotros vamos a ir a recorrer por dentro de los arcos para ver qué encontramos. Pero seguimos disfrutando de esta hermosa ciudad que, a pesar de que sea la que tiene mayor cantidad de iglesias, tiene mucho más para sorprendernos. Benito Juárez. Increíble, increíble. Desde que es de la Plaza de la Concordia, las casas. Esto es como volver al pasado a la época de la colonia. Qué maravilla. El convento de San Gabriel Arcángel Cholula fue fundado antes de 1529. En donde se encontraba antiguamente un templo dedicado a Quetzalcóatl. Cerca de la entrada se encuentra una pequeña galería de arte sacro en donde puedes observar algunos ejemplares de objetos religiosos y artísticos como murales realizados desde la época en que se construyó. El diseño arquitectónico del convento tiene elementos góticos y platerescos. Fue construido totalmente por manos indígenas y a su izquierda puedes encontrar una capilla única en todo el país que es conocida como la Capilla Real. El diseño arquitectónico del convento tiene elementos góticos y artísticos y artísticos. El diseño arquitectónico del convento tiene elementos góticos y artísticos y artísticos. Según tengo entendido, en la época así de la colonia, los que tenían como su tumba cerca de la iglesia o incluso dentro de la iglesia por abajo, eran como los acaudalados, los que a su vez aportaban para la construcción de la iglesia. Después incluso los templos se llamaban, llevaban sus nombres y pensaban que eso hacía que independientemente de los pecados, pues estabas más cerca de Dios y de la entrada al reino de los cielos, por ende. Las tumbas están justo en la entrada, a una de las entradas, a la iglesia. No, son como, sí, distintos tipos de dulces, pero todos se llaman móganos. Ahí está Ponque pagando el parqueadero, unos 50 por hora. No, no, vamos a ver cuánto salió. ¿Cuánto salió Ponque? 60, mi amor. 60 veces, ¿cuánto estuvimos? Cuatro horas, ¿eh? Cuatro horas. Desde que entraba a las 11, salía a las 14, ¿cuáles? Buen precio, ¿no? Le recomendamos aquí venir a la parte de atrás del convento de San Gabriel. Hemos llegado al santuario de San Francisco. Esta iglesia es muy famosa porque toda su fronti está hecha de taladera, lo que la hace muy colorida. Es uno de los puntos de los buses turísticos. Y nosotros vamos a mostrar este impresionante lugar. Antes la iglesia en su construcción original era de piedra y luego con el tiempo se le decoró con azulejo característico de la zona. El Templo de San Francisco, Acatepec, es un monumento religioso del siglo XVIII, característico de la arquitectura barroca de México, especialmente reconocido por su bachada de mosaico y taladera combinada con ladrillo rojo. ¿Cuánto salió el agua bendita? No, era como colaboración, pues para, no sé, 10 pesos con mamita. Gracias. Mi piel de cita. Ándale, que son las que le doté. ¿Le pasa un jabón? Un guatita. Un champú. A ver si baja la guatita. Ay, Sebastián. Mamita. Ay. En tu cabecita también. En la mollerita. La pancita para que baje. También. Y en el cita para que no revuelan sus piernas. Un salón en el rosadito para que te proteja. Un salito. Tu brazencito para que tu amor vaya creciendo por ahí. Más en el llavero en las llaves, ¿no? Al llavero que le pone más encima, pues. Marito conmigo. Bueno, señores, creo que este es el fin. Es el final del recorrido de Cholula. Ya nos estamos yendo. La verdad es que recorrimos algunos de los templos más importantes. Pero también cosas de la ciudad que nos sorprendieron. Como el Zócalo. Como su gastronomía. Así que Cholula, una de las ciudades más maravillosas e importantes de acá de México. Tienen que venir a visitar. Nosotros terminamos acá. En este hermoso templo de Talavera. Algo tan característico de esta zona. Nos vemos. Y recuerden suscribirse a mi canal. El Muy Señor TV. Soy Sebastián Alcón. Chau, chau. El Muy Señor TV. El Muy Señor TV. El Muy Señor TV.